¿Quién parte? Popla, termina 7 ¡Manos arriba! ¡Manos arriba de la música! ¡Voy más, por culiao! ¡Eri entero pelmazo! ¡Fueres malo aso que no te hago caso! ¡Vos te crees picha por si acaso! ¡Si sin ser leproso te estáis cayendo a pedazo! ¡Ah! Que me estoy cayendo a pedazo ¿Y que me estáis diciendo que no es ficha el mazor? Si decís que yo no soy ficha Podemos hablar después de la batalla Y afuera nos pescamos a charchazo ¡Yo soy más ficha porque jugaba con tazos! ¡Mira hermano! ¡Eri entero pelmazo! ¡Hoy día yo te aplico la sentencia! ¡Vos te llamas y siete! ¡Porque a tu mamá con los unos le daba y pura vergüenza! ¡Cállate! Lo que te vengo a contar No puede contra mí el ritmo que yo ya tengo a improvisar A este malo no le haces caso Recuerda que los mejores cazadores Hacen que la presa no se puedan dar cuenta ¿Y quién? Una respuesta de mierda Así que mi hermano mejor quédate la reserva Este es entero de gay Nosotros jugamos los tazos Y sacamos los ketchup de las papas ley ¿Qué respuesta de mierda? Es lo que me está contando dentro de la contienda Pero te digo que hay una hueá que es más de mierda Ser doble cara y irse a sublimación inversa Hermano oriúme que trefe No solo los tazos Votras bombol AF Más falso que tu puta vida Cachá y te gano con la vieja escuela Porque esa es la movida No puede contra mí, no entiende Cada vez que siempre yo te gano No sé lo que pretende Tú jugás con los tazos Yo vengo de los tiempos Donde te ganaba y una hueá de dos esponjas verdes Parece que te cuesta Con razón dices que pites y una mierda Ahora me criticai a mi por ser en sublimación inversa Y me diste la bienvenida ¿Acaso no te da vergüenza? No me da vergüenza Te rompo la garganta Y obviamente que le puedo ganar a la bastarda Yo jugaba a los cartones y me chupaba la mano Y vos no te dabas cuenta que te hacía trampa Y yo Yu-Gi-Oh sin la hueá de brasera Mira hermano y tía te vaya a ir Tal viajo abajo terra Yo soy el hueón que esperaba los perkins arriba del árbol Con la borotera Última Pero no tenía el estilo eterno Incluso te vengo a rapear porque ya me vuelvo enfermo Este 1-10 que repite es una mierda Era una mierda Se salió el popla y dejó de serlo Tiempo Ya cabros Vamos con la decisión del jurado A la vuelta de 3, 2, 1 Pasa el popla y derwey Gracias Oye como se describe derweys La joven promesa La joven promesa La joven promesa